Sí, efectivamente, ya se lo decía hace unos instantes, COVID está atacando con mucha fuerza. 553 contagiados en menos de 24 horas. Recuerde que la cepa Omicron es sumamente contagiosa, por lo que hay que reforzar las medidas de seguridad. Usar cubrebocas, de preferencia doble. Si entra al transporte público, no lo dude. Doble cubrebocas, es muy importante. El transporte es una fuente de contagio. En este momento subió el número de hospitalizados, 119. 14 conectados a ventilación mecánica y dos defunciones más en el estado de Puebla. Es muy importante que ante síntomas como dolor de garganta o garganta rasposa o garganta seca. Fiebre, aunque sea febrícula, 37 y medio. Dolor de cabeza, a lo mejor dolor en la espalda, vaya al médico. Practíquese una prueba, de preferencia PCR, para corroborar su estado de salud. Si ya está contagiado, guárdese, aíslese, sobre todo de su familia, para no contagiar a más personas. Dice la Organización Mundial de la Salud, que ha estudiado detenidamente a Omicron, que por cada persona contagiada, esa persona directamente va a contagiar a 18 personas más. ¡Gracias! ¡Gracias!